Ahora tranquilos, acabamos de comer y no pueden estar correteando, ¿entendido? Porque la verdad es que no, ¿entendido? ¿Y si te gano? Si me ganas, puedes pedirme lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Bueno. Con la Nueva Oriental Mirinda, todo momento es divertible. Cinco sabores, cinco deliciosas maneras de refrescar a tu familia. Nueva Oriental Mirinda, pruébala.